¿Qué me pasa a ver? ¡Mirigüey Moro! ¡Mirigüey, mirigüey, mirigüey! ¡Mirigüey! ¡Aquí es el que! ¡Vamos, Marti! ¡Voy a empezar una frase pura! ¡Urido, mano! ¡Vamos, pute, niño! ¡Voy a que tiene, no me loco, que está muy mucho! ¡Mirigüey, cariño, que tiene, no me loco! ¡Mirigüey, mano! ¡Urido! ¡Urido! ¡Mirigüey, mirigüey, 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 mirigüey. ¡Fuck! 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 ¡Fuck